Ok, voy a hacer esto con ustedes. Muchos extroyes que han salido desde que empezó el reboot son horribles a comparación del extroye original, que era único porque, por ejemplo, tenía detalle de la cabeza hecha la mitad la mayoría de las veces. El esculpito era diferente. Tenía uno de los mejores que aunque nunca lo tuve, pero con solo ver el diseño y todo, era el extroye de la avispa, pero bueno. Luego salió uno, Amantis, que estuvo bastante genial, pero no era lo que yo esperaba. Luego salió el Sanguijuela. El Sanguijuela es bueno, bueno. No me muero de ganas de por tenerlo, pero lo compré y todo, pero Sanguijuela... No sé, no sé. Le falta algo. No me sorprende. Le falta más ingenio, más algo. Y luego salió, pues... Estuvo difícil elegir el puesto, pero elegí al extroye por varias razones. Este es el único segundo extroye de este año dos mil dieciocho. ¿Sí? Ahora, incluye esta cola, veanlo. ¿Va a lanzar el misil? ¿Va a lanzar un misil? Es de Conectec y se puede colocar. Otra cosa que me llama mucho la atención, sus mecanismos. Es bueno que tenga mecanismos diferentes a un Max Steel para diferenciarlo del héroe. Este es el villano y diferenciado del superhéroe. Sus tenanzas abre y cierra. Abre y cierra, perfecto para hacernos un stop motion o para jugar. Oh, te tengo un Max Stitch. Te voy a cortar la cabeza. Después te acaré los ojos. Y luego le diré a tu madre que me acosté con ella anoche. Porque soy un hijo de puta malvado. Otra cosa que me encanta de este extroyo es que las manos son de plástico transparente de morado simulados en los cristales morfosos. Algo que está muy bien hecho y algo que por cierto Mattel no hace bien con muchas figuras. Un ejemplo que no aprovecha es el uso de los cristales morfosos que por cierto ya no son cristales morfosos. Ahora, es otra chingadera de los Ultralinks que por cierto no sé el nombre y no sé cómo funciona porque no sé de dónde salieron esos cristales. Una cosa es un robot unido a un ser humano y otra cosa es un humano fusionado con unos cristales así que son dos cosas diferentes. Tiene las pinzas tiene morado. Ahora, no me gusta que no tenga pintado del otro lado pero el color rojo me gusta los ojos están morados ese es un detalle muy bueno. Me gusta el extroyer por lanzamiento de misiles la cola el diseño me gusta el color rojo y sus pinzas sus pinzas le dan un toque más macabro macabro puesto Ok, esta figura ya le hice su reseña esta figura es genial me gusta el color rojo me gusta la convención de negro me gusta la convención de gris me gusta mucho el diseño sus guantes sus botas todo todo es genial tiene su palo que aunque no me gustan mucho las armas pegadas creo que es el único de las pocas figuras con su arma pegada a la mano que más me gustan eso del paro eléctrico es bastante original y pues está articulado así que por ejemplo así como que y si quieres paro eléctrico paro eléctrico ahora el diseño es un diseño pues de traje ¿no? se supone que es un traje aislante antieléctrico y unido a un paro eléctrico es bastante bueno ¿sí? ya saben que el color rojo es mi favorito así que por esa razón por el color rojo lo puse en este puesto puesto número 6 pero tranquilos lo mejor viene para el final en el puesto número ¿cómo lo digo? ¿de qué número vamos? ¿de qué número vamos amigos? ayúdenme a recordar amigos ah sí, 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 sí disculpen la confusión puesto número 5 en el puesto número 5 tenemos una armadura que combina colores bastante con colores claritos o muy claritos guantes azul oscuro verde esmeralda creo botas símbolo de steel y una boca así así como que azul ¿por qué no elegí en este puesto? bueno es muy simple la razón es bastante simple me gusta cómo se ve me gusta la figura los colores el diseño y otra cosa que me gustó mucho de esta figura de misión oceánica es lo siguiente saben que hay dos tipos de figuras la que incluye accesorio y la que no incluye accesorio la que incluye accesorio se dice básica incluye DVD o algo así no sé cómo quién separarlo por eso yo lo separo como max steel con accesorio y max steel básico sin accesorio básico con accesorio básico con accesorio así este max steel efectivamente es un max steel básico es sin accesorio alguno sin accesorio alguno pero puedo decirte que es el único max steel sin accesorio alguno que ha salido recientemente y digo recientemente que no tiene nada pegado a su mano este que me gusta bastante que por cierto tiene largo pegado en la mano me gusta pero no tanto o sea si me gusta pero me va a gustar mejor que no tuviera nada pegado a la mano este sin embargo es básico vale 109 pesos o puede valer menos es básico básico no tiene nada pegado a la mano vean no miento bastante bien ahora porque está en este puesto bueno y porque no es un puesto más bajo bueno lo único que no me gusta de esta figura es el casco y así si no hubiera si fuera una cabeza si hubiera puesto la cabeza de este max steel aquí en lugar de su tapabocas me hubiera gustado más la verdad sé que está simulando está bajo el agua y todo pero ya saben lo que no me gusta me da miedo que se rompa esta cosa de plástico y como son dos partes de plástico separadas pues se va a ver bien